En este tipo de eventos, pues la verdad nos es muy provechoso asistir. Pues es un gusto encontrar a las nuevas generaciones o a las viejas. Y para nosotros es un honor estar participando en los diferentes congresos. Así que también es muy importante para nosotros que nuestro equipo comercial, que nuestro equipo técnico tenga la oportunidad de acercarse. Porque pues estamos en contacto con nuestros principales clientes. Y como la fusión de las dos nos llevan a actualizarnos. Estar al lado de médicos, de compañeros y simplemente compartir con ustedes. Y compartir la información, así que bienvenidos. El Congreso Anual de la ANECA número 47 viajó desde su clásica sede en playa hasta la ciudad de León, en Guanajuato, de la que poco se sabe de su producción avícola. Sin embargo, permitió como punto central en el Bajío Mexicano, que profesionales de Jalisco, Querétaro, Veracruz, Puebla y otras entidades se dieran cita en uno de los foros más robustos para la capacitación médica en avicultura. Independientemente de que teníamos esa sospecha de que, bueno, al no ser playa, pudiéramos tener una reducción de los participantes. Pero no, afortunadamente hemos tenido muy buen cierre. El Congreso de este año, además de celebrar la trayectoria del médico Juan Valladares, también continuó la tendencia para aperturar espacios hacia temas que son de interés para el gremio, como el del bienestar animal. Ya se está volviendo parte del vocabulario y no se está quedando solamente en un póster o en una plática. Si ya es parte del vocabulario de todo el personal o gran parte de las personas trabajando en este sector. Por lo que a la par de otros tópicos como los retos en producción, nutrición, sanidad e influencia aviar, en la ANECA han decidido poner énfasis en aristas que impactan incluso en el personal operativo. El interés por el área avícola dentro de las universidades, de los estudiantes, es muy bajo. Apenas el 3% mencionan que pudiera ser de su interés dedicarse a la avicultura. Entonces esa es la parte donde hay que ir trabajando, abajo, en medio y arriba. Si bien en la propia inauguración el director de salud animal del Senacica comentó que la vacunación preventiva debe ser un procedimiento que de a poco debe dejarse de lado para confiar en lo que los aspectos sanitarios están caminando favorablemente, lo cierto es que hoy por hoy, en Influenza Aviar, el tema es muy delicado. Es un virus capaz de provocar estragos, no solamente en la producción, sino también con la posibilidad de que revierta a un virus que afecte a mamíferos, incluyendo al ser humano, y esto podría ser la cuestión más grave. Sigue siendo como prioridad a nivel mundial el impacto que causa esta enfermedad, las restricciones comerciales que otras enfermedades no las causan. Por ello, uno de los mensajes centrales que se captó durante este espacio, con cuatro días de duración, más de 50 pláticas, dos precongresos y cinco seminarios de la industria, fue el de recabar experiencias, unir esfuerzos, trabajar en sinergia y sumar talentos para hacer frente a las amenazas de salud que enfrenta la producción tanto de pollo como de huevo. Y siempre un asesor externo puede tener una visión de fuera y puede detectar algunas situaciones que no se están viendo dentro de la empresa. Y eso hablamos desde la parte administrativa, recursos humanos, de finanzas, sanitario, etc. Luego de este congreso, la presidencia del doctor Asad Heneidi llega a su fin. Sin embargo, los logros plasmados durante sus dos años dejan testigo de su trabajo. Me voy contento, creo que se cubrieron muchas de las expectativas. Algunas nos faltan por reforzar, puesto que en dos años no puedes lograr muchas cosas, pero vamos a seguir trabajando con la siguiente mesa directiva. Finalmente, el mensaje del presidente entrante, el médico Arturo Suazo, reconoce lo alcanzado en estos dos años de gestiones y se dijo confiado en volver a poner a la ANECA en el lugar que se ha ganado durante más de cinco décadas. Y el proyecto básicamente es retomar la trayectoria de una ANECA fuerte, fortalecido, que represente al gremio a nivel nacional. Y hay que lograr que la ANECA vuelva a ser lo que fue antes de pandemia, la asociación más poderosa de los especialistas en áreas de México.